Buenas tardes Hay apellido de varios amigos Como pasa a explicar lo que es el nudo Nudo o comúnmente llamado tendón de avestruz Hay apellido del amigo Pintos Sería este el nudo Tendón de avestruz Para ello vamos a necesitar Dos tiritas de cuero El cuero que les guste Tipo presilla De 20 a 23 cm A estas tiritas de cuero le vamos a hacer dos perforaciones La primera y la segunda O menos un ancho de un centímetro Segunda En la otra Igual Bueno Vamos a pasar a explicar en sí lo que es el nudo La punta Del lado izquierdo Pasa por el primer ojal Pasa por el primer ojal ¿Se ve? Medio difícil La primera vez que grabo Llegamos hasta el fondo Quedando De esta Posición Lo que hace Este extremo Entra por el primer ojal De la segunda tirito Sube arriba Y de nuevo baja Ajustamos Tiene que quedar así Lo que sigue Es El extremo Con ayuda de una pinza Abrimos Camino Y pasaría Por esa perforación Nuevamente Con la pinza Abrimos paso Y Pasamos La otra Punta Pegamos el tiro Y ahí Quedaría Lo que sería El nudo Este tendón De avestruz Eso sería todo Un saludo A todos Y Cualquier consulta Cualquier consulta Me Me mandan un mensaje O dejan un comentario Ya voy a estar subiendo Otros videos Con otras cositas más Espero les sea De ayuda Y Muy bueno Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.